Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá con mi abuelo y vamos a estar reaccionando al partido entre Fluminense y River Plate por la Copa Libertadores. En la cruz, ¿eh? ¡Uh! Muy bien, ese es. Hay que probar. Bueno, esto también los tipos son... Dependen de los contextos. No siempre va a ser el segundo rival, hay uno que te va a jugar, otro que no. Otro que no le tenés que dar el espacio porque te pueden llevar igual y te complica la vida. Otras de visitante, de Copa... Maracaná está ahí con la misión. ¡Quito! ¡Bien! Bien, Petram. Me está, Petram. ¡Eh! Amarilla y naranja, amigo, ¿eh? Esa fue amarilla clara y no sé si no fue naranja, ¿eh? Fue fea esa jugada, fue fea, ¿eh? Mirá la patadita que le mete, no... ¡Eh! ¿La tarjeta para cuándo? ¡Juee! No fue, ¿sí? ¿Qué tiene? La tarjeta pegada en el bolsillo. Va a sacar tarjeta porque González Pide fue hacerse el malo, ahora le saca tarjeta González Pide. Vos mirá cómo fue. Fijate cómo fue, mirá. Abuelo, y no sé si no fue roja, ¿eh? ¿Qué? Mirá, no, no, no. Alvar, alvar, viejo. El árbitro creo que si no le iban a reclamar todo no sacaba nada, ¿eh? No. Bueno, Herrera. Uh, la que hizo Cano. La que hizo Cano. Ahora yo quiero ver si no está offside el jugador que arranca la jugada. Herrera ahí le perdió la pisada. Muy bien ahí hizo Cano, ¿eh? Cambió la velocidad. ¿Lo viste cómo cambió la velocidad? Estuvo bien, la verdad que no se puede decir nada. Acá quiero, a ver. Ah, no, está limitado allá. Ah, no. Sí, está como un muro, ¿eh? Lo cubre para que eso no lo marque y deja pasar. ¿A dónde la clavo encima? Muy bien. No, ¿a dónde fue? Acá, a ver si el árbitro empieza a sacar, ¿eh? Tarjetas. Condiciona todo de vuelta. Mantener la tranquilidad. Mano, porque estaba pidiendo algo y le pegó en la mano. Y tiene la amarilla. Y tiene la amarilla y cortó una jugada. Ya sé que fue sin querer, pero cortó una jugada y le dio la amarilla de vuelta. Con ocho, arriba. También, ¿cuánto se adelantó? Le dio en la cabeza. Lo noqueó. Esto viene el cinco. Mirá cómo lo cubre el cinco. Mirá cómo lo cubre el cinco, ahí. Ah, está acá. ¿Viste cómo pone el cuerpo y tapa eso? Claro. Paré ese de la cruz. Control de la cruz. Se quiere petrar el área. Dale. 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 ¡Golf! ¡Golf! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Guau! ¡Vamos, River! ¡Golf! Bien de la cruz, que lo peleó, la peleó, la peleó. Muy bien, me entré acá. Me entré a gustito. Pero muy bien de la cruz. Mirá cómo era el pelle. Me entré a gustito acá. ¡Bien! 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 ¡Bien casco metiendo esa pelota eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la pelota! ¡Bien! ¡Bien! ¡La amarilleta! ¡No te dejoder! ¡No tiene pelotas! ¡No hay! ¡La pelota! ¡No hay! ¡La pelota! ¡Lo manisa! ¡Eh! ¡Casino de noviembre va para acá! ¡De la club parada amigo! ¡No hay cobrada! ¡De la club parada! ¡Que tienen personalidad! ¡Que tienen temple! ¡Que cobrada! ¡De la club! ¡Cubrada! ¡Ahhh! ¡Ah, mirá vos! Para Beltrán sí sacá la amarilla rápido para sacar la River, eh. Cualquiera está, no es bueno. A ver si está menos cortado este segundo tiempo. ¡Ya! ¿Cuántas de Felipe Melo va a haber? ¿Eh? ¿Cuántas va a haber? ¡No puede ser adiós! ¡Ahhh! ¡Poderá! Otra vez empezaron a cortar el juego. ¡Qué hijo de pucco! ¡No es esa jugada! ¡Pero Luna! ¡Jugada! ¡Otra vez! ¿Cómo pasa? Que la deja viva ahí. Bueno, a revar, a revar sí. No me gusta, no me gusta para nada la disposición del árbitro. Está siempre tirado para este lado. Pero se ve que esas jugadas siempre las hacen, ah bueno. A ver por eso sale. A ver si. Lima, Lima para tercero, Lima. ¡Eh! ¡No! ¡Top side! ¡Top side! ¡Toma fuera de juego! ¡Toma fuera de juego, cierto! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Mamana! ¡Mamana! ¿Cómo vas a sacar a un defensor? ¿Por qué no están llegando los malos? Parecen un colador. Línea de tres me parece demasiado. Demasiado teniendo en cuenta cómo no están llegando. Con una línea de tres, parece medio raro. Muy arriesgado por una línea de tres con un equipo que te está llegando a todos los lados. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vaquito! ¡No! Yo no sé si la defensa de ese línea de tres. Mamas deja tranquila. Enzo Pérez. ¿Vos sabés Pris? Tiene amarillo los dos. Para River nomás le saca la tarjeta. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Una cachetada! ¡Una cachetada! ¡Para Adela! ¡Para Adela que va! ¡Que quiero acá esto que! ¡No se tuvo fe para Adela! Tenía para seguir sorporando. Desplaza acá. O ya le pide que está molestado. ¡Y le saca la expulsión! ¡Si tenía ganas de sacarnos Roja de hoy! ¡Me dice que tenía que sacar del otro lado! ¡Iba y nos saca a nosotros! ¡Dejate de joder! Otojiz. Pero metete la tarjeta en el Otojiz. A ver. Otojiz. Sí, sí, sí. ¡Siempre lo echan a uno! ¡Hacéptelo bien dorado! A Felipe Mero le regaló todo. Todo el partido le regaló. Les pide hoy quejándose de la falta tanto, pero tan eufórico al Pérez. Sí, hoy todo el roja. Se tomó una del perro. Para el corno ya veníamos mal. Ahora con uno menos, teníamos una línea de tres. Hoy te pensás que lo sacó a Felipe Mero. Porque andaba en la corra floja de León. Ya nosotros la primera que tiene la saca el jugador. ¿Primo con la línea de tres sabiendo que tenemos diez? ¿Eh? ¡Ve! ¡Afuera! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pégale! Los dos goles fueron vientes. A ver, nos acabaron pagando y listo. Fue gol. Yo me quedé jodese. Yo digo, ¿cómo inclina la cancha del árbitro también, eh? Otra vez, ¿cómo ha jugado? Otra vez, es linda jugada esa de pasajitas así. Otra vez, es linda jugada esa de pasajitas así. Gol colombiano, grito colombiano. Tres puntos en Lima. Agarra la calculadora, ¿no? Juegan a continuación. ¿Qué calculadora ni calculadora? Hay que agarrar los partidos con los mentales y dejarse de joder. Sacando chapa como candidato. Los mentaristas, si pudieran doblarlos, tipo... ¡Ay, mute! Qué lindo ahí, que no hablen. Mirá, qué lindo. Ahí está. No hablen más. Qué lindo, no escucharlos. A ver... Con el brazo... Con el brazo... Ganso, 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 ganso. Ay, ye, 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 le sacamos con chacos. Me gustan más cuando no hablan, mirá. ¿Cuándo es mala onda? ¿Qué es para joder? Todo hay que pensar en el artigo. ¿Por qué tira ahora en mala onda? Que diga después del partido. Dentro de área, cano, gol. Cano. Uy, se llevó la pelota. ¿Qué es lo que se preocupaba? La bola era cuando se llevaba la pelota. Mira, me preocupa que tuvieron otro gol. Un 4-1, no me imaginas. Joder. ¡Pero dejá! ¡Ay, cómo lo ganó! Lo ganó a banco a este relator. ¿Quién es este relator, no? Mirá. Uhhh, pero otro. Joder, qué es. Casi le sacó la cabeza. Ahí está. ¿Qué dijo señor Joder? Joder. 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 En esta te chico el Vigeli A ver si te sale mal, uno de los errores aprende y ya está Nos metió 5 goles, ganó bien Fluminense Lo que se podía esperar era que River podía perder en altura y que podía perder con los brasileños y más teniendo en cuenta que Fluminense viene bien Si les gustó el video dejen su like, compartan y suscríbanse Y hagan la campanita que tengo que llegar Me queden la campanita y suscríbanse así llegamos al objetivo de la web Estuvo muy bien Fluminense A River no le salió tampoco una Al principio estábamos bien, en primer tiempo igual terminamos bien Lo esperamos en el Monumental y veremos que ocurre aquí